Esta semana en Canal 23 Noticias. Reunión de autoridades para prevención de incendios forestales se realizó esta semana en la provincia de Colchagua. Ceremi de la Mujer y Equidad de Género conversó con nosotros sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este 25 de noviembre el Servicio Electoral publicará la nómina de vocales de mesa y locales de votación donde tú deberás votar para el plebiscito constitucional 2023.